Pero claro, que hable el Papa Juan Pablo II tiene una connotación fundamental en esto. Porque hoy el Luna Park es de la iglesia, es de la sociedad salesiana. Ahora voy a explicar por qué. Sí, por favor. Ya lo hicimos en otro programa, pero el público se renueva. Es de la sociedad salesiana de San Juan Bosco y del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la que era dueña del Luna Park, que hicimos toda su historia y la contamos en detalle, la tía de Tito Lecture, hermestina de Becky de Lecture, que enviuda y se hace dueña de todo ese palacio, porque es un palacio, es la verdad, y emplazado en el mejor lugar de la ciudad de Buenos Aires. Y es uno de los tres polos culturales que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. El área metropolitana, como se llama, el Estadio de Tortuguitas en Pilar, el Movistar Arena y el Luna Park, que se va a renovar. Había que presentar un plan de licitación. La iglesia es la que, bueno, en definitiva tiene que dar el visto bueno, entre otros, y le deja esta licitación a una consultora que es Ernst Añán, muy conocida, digamos, de nivel internacional. Y se presentan tres postores, como bien decía Luis. Live Nation, una productora internacional con un socio local que es Diego Finkelstein, dueño de DF Entertainment. Organizador de Lollapalooza. Claro, organizador, entre otros eventos, de Lollapalooza. ASM Global, que es una filial de Legends, también una productora de eventos internacional impresionante, en sociedad con la nación, siempre con una pata local. Y un grupo, me parece que es minoritario, pero tenía dos caras visibles muy simpáticas, que era Abel Pintos, Luciano Pereira y el empresario Marcelo González, que mencionaba Luis. Luis, que en algún momento hablamos de él en este programa porque es el que tiene la licencia de CNN Radio y se peleó en algún momento, contuvo un desentendido, con Marcelo Longobardi. Sí. ¿Se acuerdan que se termina yendo arriba de Avia? Bueno, acusaciones cruzadas, en fin. Cuento esto para, bueno, dar cuenta de... Cuento de Marco, sí, exacto. De que es un personaje público. Abel Pintos y Luciano Pereira, del Entorno y de Marcelo González, me llegan. Estoy preguntando si puedo ponerle nombre propio a la persona que me da la información, que es escandalosa. Y no le sobra nada al sistema, a la palabra escandalosa. Mirá. Sí. Un involucrado de primera línea. Sí, sí, sí. Que yo le pregunto, no tengo un diálogo fluido, pero bueno, sabe quién soy y obviamente que yo sé quién es. Me dice, muy desprolijo. Qué raro. Claramente no gano la licitación, el que está mejor parado es Live Nation. Un millón, una inversión de 35 millones de dólares por tres años, para más o menos implosionar el Luna Park y volverlo a hacer. Me dice, muy desprolijo. Una licitación privada, sin claridad ni respeto a la historia mística del Luna Park. Y dice, persona de extrema confianza de Abel Pintos, Luciano Pereira y Marcelo González. Entonces, ¿qué más querríamos el público, no? Que quede en manos de dos referentes de la cultura. Abel Pintos, que te llena 400.000 estadios, no le da la voz para hacer tantos shows porque la gente se enloquece. Finklestein es un productor argentino, ¿eh? Es argentino. Es un grupo internacional. Pero no. A ver, está bien. Es un referente de la cultura. Martín, con respeto a Marcelo González, que es un productor de hace muchos años. Ellos armaron una productora con Abel Pintos hace algo más de dos años. Y luego creo que... Blanc Divino se llama. Claro, hay un último trabajo con Luciano Pereira, que siempre eran como las dos caras, no digo antagónicas, pero dos referencias del folclore que difícilmente se juntaban. Ahora lo adhirieron, lo sumaron a Luciano Pereira. No sabía que... Luciano Pereira, me están confirmando que Luciano Pereira no. Ah, exacto. Luciano Pereira, sí, Abel más Marcelo, que es Blanc Divino, pero Abel Pintos... Abel Pintos no. Abel Pintos con Marcelo González, sí, es la misma información que tiene Corita. Luciano Pereira estaría fuera, entonces... Luciano Pereira no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. No es por desmentir la información de Diego. No, no, es una corrección. Es otra información que nos va llegando. Sí. Se presentaron lo que me van contando a mí. A ver si a Corita le llega más o menos la misma información. Se presentaron entre seis y siete productoras juntas en esta licitación, en la cual no tiene absolutamente nada que ver Luciano Pereira. Bueno, perfecto. Es Abel Pintos con Marcelo González. Vamos corrigiendo en el aire, sí. Bueno, a ver, yo no le estoy restando méritos, pero ni por lejos a Diego Finkelstein y Def Entertainment, si haces el Ola Palusa, yo creo que podés hacer cualquier tipo de espectáculo. Ahora, a donde estoy apuntando es a la licitación, que según me dice esta parte involucrada, fue una licitación privada sin claridad ni respeto a la historia mística de Luna Park. Más allá de quién gane, es una parte involucrada. Y empieza a ponerle nombre propio. Dice Carrara, la persona de la iglesia. García Cuerva. Sí, claro, el arzobispo. Monseñor García Cuerva, muy conocido, es el que le habló a Miley Alacán. De los chicos pobres. Bravísimo. Debería contar por qué hace esto así, dice la fuente. Bueno, pero están suciendo a la máxima figura de la iglesia católica en la Argentina. La consultora muy desprolija. Qué raro. Dice esta parte involucrada. Sí. Dice que la ciudad de Buenos Aires jamás fue notificada oficialmente y debería haberlo sido. Y que Leo Cifeli, que es el secretario de Cultura de Miley, tampoco. Dieguito, déjame por favor un minutito. Ir a Luna Park, porque allí está nuestro compañero Oliver Quiroz, desde el lugar al que estamos haciendo referencia. Oliver, estamos con vos. Hola, Karina, equipo. Sí, buenas tardes. Estamos acá de Luna Park, que hoy justo hay un evento de prensa de Messi Experience que se está realizando ya a partir de mañana. Están llegando varias celebridades. Acaba de llegar Aníbal Pachano, Aileen Bechara, entre otros artistas. Pero también estamos esperando, porque va a ser su presencia acá, Eva Vargiela. ¡Ah, mira! ¡No, mira! Así que estamos esperando. Ya que ayer llegó el documento, queremos tener su palabra y la estamos esperando. Así que en unos minutos seguramente va a estar acá, acercándose acá a este evento que confirmó su asistencia. Entonces, Oliver dice que allí en el Luna Park se va a hacer el Messi Experience. ¿Alguien conoce, sabe de qué se trata el Messi Experience? Estuvo en Miami, ¿no? Sí, es una forma de interactuar y hasta poder patear algunos goles y vivir toda la vida y los logros de Lionel Messi. Como un homenaje a Lionel Messi. Es inmersiva, una experiencia inmersiva. Una experiencia inmersiva. Ahí está. Sí, justamente me habían invitado. Bueno, pero no puedo hacerme presente. Pero me lo pierdo. Hay mucho holograma, muchas cosas así. Claro, claro. Bueno, y ahí está nuestro compañero Oliver Quiroz, entonces, que nos cuenta que va a ir Eva Vargiela. Bueno, perfecto, Oliver, estate atento y también si llega alguna otra celebridad, ¿eh? Así que cualquier cosa volvemos con vos, nos llamás, ¿eh? Dale, nos llamás. Perfecto, Diego, continuamos. Hay más. Me dicen, Diego Finkelstein, Live Nation, La Nación, dan vueltas. Y se dice, ¿eh? Se comenta por lo bajo que Finkelstein y Live Nation pondrían 35 millones de dólares por tres años. Lo sorprendente, me dice esta parte involucrada, que bueno, está, digamos, pujando para quedarse con la concesión. ¿Y cuántos? Es que no hay contrato de ningún actor que debe involucrarse por tal acontecimiento. Está oficialmente notificado. ¿De cuánto dinero estaremos hablando en esta licitación? 35 millones por... Tres años. Tres años. 35 millones por tres años. Y es un lugar que factura, si lo administran más o menos bien, por lo menos 50 millones de dólares al año. Ah, bueno. Por lo bajo, ¿eh? Qué negocio. Cada fecha de tres horas estás hablando entre 20 y 30 mil dólares, depende si es un día de semana cualquiera, un viernes o sábado. Es un dinero. Atentos con esto. Sí, sí, dale. Perfecto, sí. Luna Park no tiene plan B, me dice esta persona que sabe mucho del tema producción de espectáculos. El 31 de diciembre cierra las puertas. Sí. Raro, me dice, porque lo triste es que la historia mística y una obra de tal envergadura esté tan callada que la tengan, me dicen, todo silencio, todo gris, todo escondido. Qué tremendo. Hay que echar luz, ¿eh? Bueno, por supuesto, cualquier cosa volvemos con Oliver que está allí desde el Luna Park, que está esperando, confirmó su presencia al Messi Experience, Eva Vargiela. Estás en el 7. Estás en el 7.